Cada día, sin importar el medio que utilizamos, estamos bombardeados de documentales, docu-series, series, películas, libros que hablan de aseticos seriales y criminales. Asimismo, nos encontramos con personas que consideran que son seres atractivos, obviando los cánones estéticos a los que podrían adaptarse. Por ejemplo, los clubs de fans que tenían Manson y Bundy en sus juicios, las cartas de personas enamoradas de todo tipo de criminal y las múltiples bodas y divorcios que se han efectuado en las prisiones. Los jóvenes no están tan seguros de qué es lo que les atrae a la prueba. ¿Tienes un poco miedo cuando miras a ellos? Sí, me preocupa de estar en el mismo lugar con ellos, pero sé que hay otras personas en ahí. ¿Por qué lo hacen? No sé. En un psiquiatra, es una mezcla de miedo, intriga y en particular, sexual attracción. Y sí, creo que esto es, en un sentido sentido, una sexual attracción, usando esa palabra muy amplia para el momento. Pero, no hay ninguna duda de lo que la violencia hace, facilita el pulso de muchas personas y ciertamente de mujeres jóvenes. Recientemente me encontré viendo La Dama del Silencio, la cual trata sobre la Madre Viejitas, una asesinata serial mexicana en la Ciudad de México, la cual estuvo asesinando desde el 98 hasta el 2006, la cual a Mantititita le llegó a hacer una canción como si la idolatrara. Y justamente en ese documental de Netflix, hablaban las familias de las víctimas, en donde mencionan algo muy importante que al parecer olvidamos todos. Y es, ¿qué pasa con esas víctimas? ¿Qué pasa con las familias de las víctimas? ¿Y por qué es que son solo un número? Víctima 1, víctima 2. Mientras que los asesinos pareciera que estamos interesados dentro del morbo por ellos. Además de que en otras ocasiones hemos observado videos virales en múltiples redes sociales de adolescentes y adultos jóvenes en su mayoría, que dicen ser iguales que tal o cual un dame recientemente por la serie que hizo Netflix igualmente, sin llegar a analizar todo lo que conlleva ser iguales a esos que consideran idolatrar. Una sociedad donde ni los niños se salvan con las narcoseries, donde se ha podido observar que dejaron de querer ser médicos o enfermeras para ser el sicario o la esposa buchona del cuerpo. Las mujeres que ven o escuchan videos sobre crímenes reales en sus países o continentes, y para sorpresa de sus parejas, se relajan y duermen tranquilamente, como si fuera necesaria la sobreexposición a algo de lo que nadie está exento. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues la sociología y psicología social lo explican como el proceso de familiarización de las conductas sociales. ¿Qué significa eso? Básicamente, con esto estoy diciendo que las personas están teniendo tanto contacto y romantizando tanto a los crímenes y criminales, que en lugar de tratar de mejorar como personas o buscar una manera activa de cambio, se limitan a verlo como algo normal. Otro punto a mencionar es el de las mujeres escuchando historias de femininos, y una de las probables razones es el hecho de que pareciera que al escuchar esas conversaciones, o esos podcasts, o esas historias o narraciones, lo que se hace es prepararse, entre comillas, para cuando les pase. Y es que después de todo, al menos en México, se calcula que el 92% de los feministas jamás se han resuelto ni se resolverán. Sin embargo, en algunos casos esto genera que terminen por buscar a alguna persona con las mismas características de aquel asesino que escucho en el podcast, porque se tiene la idea también de que vamos a poder cambiarlos. Spoiler, no sucede. Justo sobre este tema, recientemente la psicóloga clínica estadounidense Tema Bryant habló en un podcast con la presentadora de la CNN, Mel Robbins, al respecto mencionando que las personas que suelen escuchar o ver series de crímenes han crecido en situaciones de estrés, por lo que se apoyan en lo incómodo porque no saben cómo estar tranquilos, por lo cual se confunde la tranquilidad con el aburrimiento, indicando que lo más recomendable es que se acude a terapia para trabajar en uno mismo, o en su defecto, la otra hipótesis es que se plantea la normalización del caos. Si tu idea de relaxar antes de dormir es watching 3 episodes de Law & Order, I would encourage you to think about why is trauma relaxing to me? Oh. That's what it is. I mean, it's harm, crime, violation, attacks, and that's what is going to soothe me into my bedtime. So what is the answer that a lot of people give you when they do go into therapy about that connection? It's that it's normal and familiar. Some of us grew up in high stress, so we think calmness is either fake or boring. Wow. Right? People mistake peace for boring. But, what is this of the normalization of chaos? According to Michel Foucault, the Teal Lucas of Sociology, no le digan a los franceses, please. The normalization is a system finamente graded with intervals medibles and is linked to the power, as opposed to the individuality, where the subjects are numerated and controlled. What does this mean? Well, in summary, that the normalization, according to Foucault, is the method that is used to lose their individuality. But, why is this dangerous? Well, because the esferas of power no have to worry about the security, well-being and integrity of the masses, since one person less is only that, a number less in the taxes, in the lists electorals, and I say it from the country where, according to the journalist Hector de Mauleón, the criminal organized occupies 81% of the national territory. This is what I mentioned, we talked about the victims as victim 1, victim 2, forgetting the name of each one of them and forgetting the families that they leave behind with the pain and the void as they say in La Dama del Silencio. Incluso in our paulatino process of normalization, we can find out who culpar to the victims and pretend to identify with the victim. Why? Well, because in the fantasy it is preferable to believe that we can do that we can do by a distorsion, where we feel superiors to the victims, by ego or by the idea that it is easy to blame the others without contemplating the repercussion that could exist. Also, that we are accustomed to the placer inmediately to the idea that the mexicans are always happy repriming any negative emotion and the social that mentions Bauman in his book of love we are thinking that we are going to harm others and that will make us feel more happy. Or, as we say that common that you are in your house that you are in your house that you are in your house normalizing the violence. And remember that even the refrain and statements are a social when we use the critical thinking to understand what we say. But, the critical thinking is something that we have not taught from a long time because the normalization helps us to understand that we are doing bad things until we do it. As a conclusion, I would say that the crime and the romanticization of the violence in which we are is the response to the quote of the society to stop tormenting for things that it is not possible and it is not possible. The violence, the insecurity and the individual is used as an escape to the reality stressful in which we live by the context and familiar that we are around. The Dr. Bryant confundiendo tranquilidad con aburrimiento. So, before romantizar a algún criminal sea de la categoría que sea debemos hacer una introspección y un autoanálisis así como asistir a terapia para tratar de mejorar para nosotros mismos y que nos ayude a observar con otros ojos lo que nos rodea y tratar de detener el proceso de normalización antes de que todo el país sea una ciudad gótica latinoamericana o en otras palabras más sencillas hay que tocar pasto de vez en cuando. Yo no soy Proyecto Gato Negro y hasta pronto. Música 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 Música